Muy buenos días a todos, muchas gracias por su atención. Yo quiero empezar agradeciendo las palabras del CEO de Iberdrola España. Querido Mario, muchas gracias por tus palabras, porque simbolizan lo que es y lo que significa Iberdrola para Zamora y para Castilla y León. Aquí están los orígenes, son más de 100 años desde que se empezó con el origen de Iberdrola, Saltos del Duero, se llamaba entonces. Quiero agradecer tus palabras de verdad de corazón y también quiero agradecer la presencia de todos los que estáis aquí, del alcalde, del presidente de la diputación, de la delegada, del consejero, de todo el equipo de Iberdrola que te acompaña, Mario. Es, desde luego, una satisfacción estar en esta puesta de largo de este centro de innovación y de formación que habéis auspiciado aquí en vuestros orígenes. Yo creo que la idea que tú trasladabas es que quien no conoce bien los orígenes no puede impulsar el proyecto de la empresa y lo que queréis es que Muelas del Pan, Zamora, Castilla y León, sea el origen y que vosotros conozcáis de dónde vienen vuestras raíces. Los árboles que mejor crecen son los que hunden profundamente sus raíces y Iberdrola en eso lo tiene muy claro y por eso hay que felicitaros por recuperar, desde luego, este espacio con unas instalaciones de última generación que luego tendremos la oportunidad de comprobar y, sin duda, es una muestra de vuestro compromiso con Muelas, con Zamora y que, bueno, yo creo que volvéis a los orígenes y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Vuestra apuesta de Zamora dice mucho en favor de esta compañía aquí, en Rico Vallo. Hace 120 años nada más y nada menos y ese origen que no habéis olvidado y yo creo que todos, pero como presidente del Gobierno de Castilla y León lo debo reconocer. Creo que también es importante a todos los que os estáis formando en esa formación continua, en esa formación de inicio, es imprescindible el esfuerzo que vosotros desarrolláis, esa inquietud que mostráis, que es siempre imprescindible para seguir impulsando el futuro de cualquier compañía y que, además, sois capaces de demostrar que la formación es imprescindible para seguir generando valor añadido, para seguir aportando talento al talento, como decía el vídeo de presentación de Iberdrola. Y creo que es importante destacar que este proyecto tiene como objetivo liderar la transición energética, hacer una apuesta por la I+, de Masí, hacer una apuesta por la innovación, hacer una apuesta por la formación, pero para tener un objetivo, liderar la transición energética. Y en eso compartimos el objetivo claramente. Desde Castilla y León nosotros tenemos claro que eso lo tenemos que liderar. Es un proceso absolutamente imparable. Y en Iberdrola os habéis convertido en líderes energéticos mundiales, impulsando esa necesaria transición hacia las energías renovables, limpias y también las energías que son más competitivas. Y compartimos lo que es Castilla y León, porque somos líderes en España de producción de energías renovables. Se podrán decir muchas cosas, incluso hasta mentiras de Castilla y León. Pero la verdad es que Castilla y León es líder en energía renovable. La mitad de la energía renovable que producimos, además, somos generosos y solidarios y la exportamos a otras comunidades autónomas de nuestro país, de España. Creo que eso dice bien a las claras de cuál es nuestra apuesta. Por un lado, la renovación, la apuesta por la transición energética, pero por otro lado también la solidaridad y la generosidad. Dicho esto, creo que también es importante que un objetivo que tiene el Gobierno de Castilla y León es convertir esa transición energética, esa apuesta por las energías renovables, para que también sirva para que esa energía genere riqueza, genere empleo en el entorno donde se produce. Por eso, tenemos un proyecto fundamental, que es no solo facilitar a las empresas suelo industrial, apuestas por la internacionalización, facilitar ayudas directas o la financiación para que puedan instalarse e invertir en provincias como Zamora, sino que queremos apostar porque el 80% del suelo industrial de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León tenga abastecimiento de energía verde, de energía renovable, que esté disponible para todas las empresas. Hacerlo en un plazo de años de cinco, cinco años, creo que es un objetivo ambicioso que queremos poner en marcha y en esa colaboración público-privada de la que hablaba el CEO de Iberdrola, es fundamental que esta colaboración vayamos de la mano, por supuesto, quienes tenemos responsabilidades políticas y quienes impulsáis desde el sector privado las energías renovables. Yo creo que es importante esta colaboración y, sin duda, antes que tarde conseguiremos que vengan empresas a Castilla y León que seamos competitivos en muchos sectores, en baja fiscalidad, que seamos competitivos en ofrecer suelo industrial y que también seamos competitivos en facilitar una energía asequible. Quiero decir también que vamos a otra de las iniciativas puntuales y concretas. Vamos a poner en marcha un fondo de 100 millones de euros entre lo que va a poner la Junta de Castilla y León y las propias empresas para apostar por la eficiencia energética y también el autoconsumo de nuestras empresas, que nos parece algo muy importante. Nuestro diseño es, desde luego, conseguir que la energía que se transforme aquí pueda consumirse aquí y pueda producir riqueza y empleo en Zamora y en toda Castilla y León. Yo no me extiendo más. Creo que compartimos objetivos, compartimos estrategias, proyectos y también quiero agradeceros que Iberdrola no olvida sus orígenes. Ahí está el Laboratorio de Hidráulica de Iberdrola Mundial. Podría estar en otro sitio. Está aquí. Y yo lo quiero agradecer. Y esta apuesta del campus Iberdrola, aquí en sus orígenes, me parece no solo una apuesta muy inteligente, sino una apuesta de sensibilidad con esta tierra. Os lo agradecemos de corazón. Y creo que tenemos que seguir apostando todos por el talento. Tenemos que seguir apostando todos por la inversión. Tenemos que seguir apostando todos por la transición energética. Tenemos que seguir apostando todos por las energías renovables. Y desde Castilla y León somos ambiciosos y vamos a seguir en esa línea que hemos explicado aquí esta mañana, tanto Mario como yo. Muchísimas gracias, enhorabuena y que sea un proyecto el que estéis desarrollando aquí de éxito total. Gracias de corazón.